Un grupo de vecinos decidió colocar una heladera repleta de libros en una plaza. Hoy, este proyecto cumple un año y con el show de la mañana vinimos a conocer de qué se trata. Patricia, ¿cómo surgió la iniciativa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, la iniciativa surge porque un grupo de vecinos sentimos la necesidad de hacer algo en el barrio, de hacer algo en las plazas para convocar a la gente, que la gente salga de sus casas, porque hay vecinos que ni siquiera nos conocíamos y vivimos hace muchos años. Entonces, tomamos una idea, que ya está instaurada en otros lugares, de hacer una heladera biblioteca. Bueno, nos donaron la primera heladera, la desarmamos a la heladera, sacamos un motor y empezamos a pintarla. Y el día de la inauguración se convocó a los vecinos y entre chicos y grandes pintamos la primera heladera y la llenamos de libros. Esa heladera es la que está instalada en Cardeñosa y Bustamante. Como todos somos vecinos de Villa Marta, de Santa Cecilia, de Alejandro Centeno, dijeron, bueno, hagamos otra heladera. Y así surgió, en mayo, instalamos esta heladera en la cual convocamos a muchos vecinos y nos pareció una idea muy linda, porque aparte de conocernos las caras pudimos intercambiar ideas, porque también nosotros somos conscientes de toda la situación que estamos viviendo hoy. Y entonces con un poquito de cultura, a ver si podemos revertir esta situación que nos está alejando muchas veces de todos estos espacios, ¿no? La finalidad de la heladera es una finalidad netamente cultural, que todos nos podamos arrimar a compartir y leer. Y quien tiene un libro lo trae, lo deja, y el que quiere lo lleva y trae otro. Ese es el fin principal. Pero la idea es, como te decía recién, conocernos los vecinos, contarnos las cosas que nos están pasando de una manera totalmente desinteresada y comprendiendo la problemática que estamos viviendo hoy en nuestro país. Los vecinos que no forman parte del grupo de la heladera, ¿cómo pueden acercarse para tomar un libro? Y mira, puede venir cualquiera que pase en un auto y busque el libro y si se lo lleva, bueno, está todo bien. Lo ideal es que lo lean y lo traigan, porque ese es el consigno un poquito de la heladera. Léelo, disfrutalo y devolvélo. En este momento, por ahí, la gente mucho no se anima por el miedo de la inseguridad, pero bueno, nosotros salimos a la calle, nos venimos, nos sentamos un sábado, un domingo, tomamos un mate, charlamos. Ana, cumple un año el proyecto. ¿Cuál es el balance que se realiza? Es muy positivo. Es muy positivo porque se acercó muchísima gente. Lo que sí vemos es que nos preguntan y lo que requieren mucho y se llevan para leer en su casa, sobre todo para los chicos. Y es lo que menos tenemos, porque es lo que primero se va, son los libros para chicos. En tiempos de nuevas tecnologías, donde se ve mucho que los jóvenes apuntan a estar todo el tiempo con aparatos celulares, ver una heladera con libros resulta satisfactorio, ¿no? Sí, es plantar una semilla, porque después queremos, el mensaje es ese, ahí están los libros, hay que leerlos, no te van a morder. De hecho, de que se los lleven, quiere decir que les gustó, que lo van a leer, y lo van a apestar y va a circular. El libro siempre va a estar. ¡Qué hermoso! Bueno, muy linda idea. Muy linda idea. Muy linda idea. ¡Qué hermoso! Bueno, yo tengo una reflexión de mala onda, pero no importa, no para la señora, felicitaciones. Pero esto son todas muestras de que el Estado no está. El Estado no está. Esto debiera estar totalmente difundido en los colegios, en todos lados, sin que los vecinos tengan que destinarle tiempo, que lo hacen gustoso y todo, para esto. Pero es una brillante idea, pero ocupa el lugar que tendría que ocupar el Estado. Está bueno. En un ratito, la información que tiene el asesor en modo de pregunta, se está por cerrar la biblioteca. Y acá, estas señoras que hace un año, en contrapunto, tienen una biblioteca ahí en el barrio para los chicos. Bueno, lo voy a...